Los disturbios en Charlottesville, Virginia, Estados Unidos, por el retiro de la estatua del general Robert Lee, para muchos símbolo de la esclavitud y para otros héroes de la guerra de secesión, confrontó a grupos neonazis y supremacistas con grupos antirracistas, provocando la muerte de una persona y decenas de heridos. Todos esperaban que Trump condenara a los neonazis, pero hizo lo contrario. Culpó a los dos grupos y defendió implícitamente a los racistas en una conferencia de prensa caótica y surrealista. El escándalo ocasionó la condena a Trump de grandes sectores sociales de ese país y con ello su popularidad continúa a la baja por incompetente, ignorante y racista. Muchos ya lo habíamos presagiado, que Trump y solo Trump cavaría su propia tumba política. Ahora habrá que esperar el día D.